¡Muy buenas chavales! ¡Es Cremelo y estamos en Rainbow Six Siege! Y ayer cuando estaba mirando Twitter, por casualidad, vi un comentario de GokaGC Dice, ¿qué pasó con la copa del mundo de Rainbow Six Siege? Y dije, tío, es cierto, ¿qué demonios pasó con la copa del mundo o la World Cup de Rainbow Six Siege? Para la gente que no sepa qué era esto, vale, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que era Y vamos a ver por qué puede no haber venido, por qué se va a retrasar o por qué va a ser cancelada ¿Vale? Dice Rainbow Six World Cup, dice la Rainbow Six World Cup Es una nueva y emocionante forma de disfrutar de los eSports de Rainbow Six Se trata de la última incorporación al ecosistema de los eSports de Rainbow Six Una competición internacional en la que 20 países y regiones competirán en verano de 2021 Por ser coronados como campeones del mundo Para los seguidores del juego, será la oportunidad de compartir su amor, su cariño y su apoyo condicional Al equipo que los representará en la escena competitiva a nivel mundial Es decir, debe ser un mundial de Rainbow Six ¿Vale? Vamos a ver un pequeño trailer para que la gente vea un poquito puesto de esto La verdad, y luego compartiremos un poco más de información sobre todo esto Así que vamos a ver ya este trailer por aquí Que por cierto, esto se anunció el 10 de septiembre de 2020 Para hacerlo posible en verano de 2021 Amigos, estamos en 2022 Y el mundial... ¿A qué no, verdad? Ahora pasaremos a verlo, no preocuparnos Pero bueno, vamos a ver primero este trailer que dura un minuto y algo Me callo durante el trailer Y en fin, esto que sigue está bastante chulo el trailer Así que... Me callo Un mes Está bastante guay, ¿eh? Te anima y me cago un día Y es en plan... Aquí no pasa nada, que no sé... Hay subtítulos, ¿vale? Hablo de vez en cuando para que no salte el copy y la música Hola, hola Es nada que esperaste Pero todo lo que has logrado Y le diciendo todo porque está bastante guay, ¿eh? Y es todo lo que has logrado Y es todo lo que has logrado Y es más grande que tú pudieras imaginar Y es todo lo que has necesitado Y es todo lo que has logrado Y es todo lo que has logrado Y es todo lo que has logrado Hola, hola, mani Hola, hola Eh, ¿oí está mi panita? ¿oí está mi panita? Mmm, no está españita ¡Ojo! La telandesa La japonesa ¡Uh, Singapur! Wow Guapísimo, ¿eh, gente? ¡Yes! ¡Uh! ¡Eh! ¿Esto es España? Será México World Cup Verano de 2021 Bien ¿Qué ocurre realmente con esto? Porque como acabáis de ver en este trailer Decía que esto iba a ser anunciado Mejor dicho, iba a estar en verano de 2021 Obviamente estamos a 2022 Se acerca el verano Y esto no está ni cerca De hecho no está ni anunciado Ni se dice absolutamente nada ¿Vale? Lo dicho, eh Dar de nuevo esta mención a Goca Que fue el que lo preguntó ¿Vale? Yo en su momento, pues bueno Ya también me lo hice Pero últimamente fue como para Una pregunta para mí Y decir Oye, ¿qué pasó con el mundial de Rainbow Six? Pues eso ¿Vale? Vamos a ver más cositas por aquí Tengo por aquí esto Que bueno Que justamente aclara pues todo esto ¿Vale? Dice, pues te perdiste el anuncio Para que sepáis que esto fue anunciado En septiembre de 2020 ¿Vale? Que justamente decía por aquí Que en otoño de 2020 Como veis justamente por aquí Se iba a hacer una composición De los comités nacionales y equipos ¿Vale? Es decir Que van a empezar a preparar todo A finales de 2020 ¿Qué ocurre? Amigo, han pasado dos años No ocurre absolutamente nada ¿Qué quiere decir? Aquí vengo con todo esto, gente A ver ¿Cómo es posible que esto Se hizo en pleno COVID? Porque tenemos una cosa en cuenta El tema del COVID Al menos en España Y se hizo muy tarde ¿Vale? La cuarentena empezó en marzo de 2020 Esto se anunció en septiembre de 2020 Es decir Estábamos en plena pandemia ¿Vale? ¿Qué ocurre? No se puede achacar esto A que iba a ser por el COVID ¿Por qué? Porque estábamos obviamente Con todo el COVID encima Es decir No, no, no Es como si yo ahora mismo digo Con todo el tema del COVID En su momento ¡Uy! Hay COVID Pero el año que viene Vamos a tener un mundial de clubes Y luego el año que viene No hay nada En plan digo ¿Qué ha pasado por aquí? Pues justamente es lo que me quiero referir ¿Vale? Es decir A principios de Bueno, esto supongo que A principios de año 2020 Empezarían ellos con la idea ¿Vale? Luego anunciaron en septiembre Este mundial de clubes Este mundial De equipos de Remus Sitch ¿Vale? O mundial, sí De naciones como tal De países Luego A finales Dijeron que A principios O en verano de 2021 Tendríamos esto Como veis por aquí Inicio de la fase de clasificatorias En invierno de 2021 Y para el final Perdón En invierno Bueno, sí Bueno, en invierno de 2021 Y luego en verano Fase final Que sería tal como la competición ¿Qué ocurre? Que han pasado prácticamente Dos años Y aquí no han dicho Absolutamente nada ¿Vale? Por ejemplo Esta es la imagen Que se presentaba como tal ¿Vale? Que estaba súper 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 chula La imagen que se presentaba Y en fin Está por aquí indagando un poquito Porque claro Digo, es cierto Digo, en cosa de un año y pico Dos años No han dicho absolutamente nada Sobre esto Y era algo bastante guay Porque es en plan ¿A quién no le gustaría Gente o a quién no le gusta La idea de apoyar a su equipo Mejor dicho A su país En una competición De su juego favorito Joder, pues a mí que a mí me encantaría De hecho lo dije en su momento Digo, no hubiera un momento De estar apoyando A la selección española Ahí de Remus 6 ¿Sabes? Para que gane el mundial De Remus 6 Pero bueno En este caso no se dice nada Dice La capa mundial de Remus 6 Está en pausa Actualmente ha sido desde Que la pandemia de COVID Diezmó muchas escenas De deportes electrónicos En todo el mundo Desde principios de 2021 Espero ¿Alguna vez sucederá? Es decir ¿Alguna vez se va a hacer Esta competición? Vale, para empezar Esto dice aquí Como si el COVID En 2021 Hubiera hecho Digamos Estragos, ¿no? Pero es que esto Tenemos en cuenta Que se anunció en 2020 Es decir Que se anunció Cuando ya se había Dormado lo del COVID ¿Vale? Es decir ¿Cuáles son realmente los ¿Cómo decirlo? La excusa O mejor dicho Los motivos O el motivo Por el cual esto No se puede hacer Pues justamente Como tenía por aquí Remarcado Por SUA ¿Vale? Que era también Antiguo jugador y tal Dice No sucederá A menos que las organizaciones Y Ubisoft Lleguen a un acuerdo Por conflictos de patrocinadores Esto es bastante más real Y bastante más factible Del tema de que Esto no sucede Porque hay COVID No, esto literalmente Es por el hecho de que Vamos a tener una cosa en cuenta Y esto para que Pues literalmente Cuando lo vi aquí Dije, tío Pues tiene bastante razón Porque el tema COVID Es, bueno, oye, tío Actualmente hay muchas competiciones Y no pasa nada Y en fin ¿Sabes? Pero ahora bien ¿Qué ocurre cuando Los patrocinadores De Rainbow Sixage Son de Logitech Que es el mismo ejemplo Que hace por aquí Pero en España La, digamos La marca que patrocina Los equipos Nacionales es Razer O puede ser Corsair Como puede ser por aquí ¿Qué ocurre? Que hay conflictos de intereses ¿Vale? Porque tú me estás promocionando Una cosa Pero yo no puedo promocionarte Esa porque tengo Contrato con esta ¿Vale? Es decir Tú como organización general ¿Vale? Esto igual puede ser Muy técnico Pero bueno Tú como organización general Es decir Tú como Ubisoft Como Rainbow Sixage Estás promocionando O te están pagando Por promocionar A Logitech Pero Mi equipo Es decir La selección española Me patrocina a mí Por ser de Razer De Corsair O de tal Y no podemos estar A la misma competición Porque Yo no puedo estar Patrocinando una cosa u otra ¿Vale? Porque una de las cosas Que pasa siempre En muchas organizaciones Es ¿Qué pasa por ejemplo Con Red Bull? Red Bull literalmente Patrocina todas las competiciones De Red Bull Nadie se va a meter En Red Bull Con un patrocinio Que no sea Los que Red Bull quiera ¿Vale? O Monster O lo que vosotros queráis Pues aquí literalmente Pasará lo mismo ¿Vale? Y literalmente pues Ese va a ser el motivo Pero Me pongo a pensar Tío Y esto no lo pensaron Antes literalmente De hacer todo esto Es decir Acabo de ver que Goga Lo traduce como cepillo Por la cara ¿Sabes? No sé por qué De verdad Pero de hecho Que alguien no pensó Literalmente en esto Antes de decir Vamos a hacer un mundial Obviamente un mundial De Red Bull Y Sheesh Porque me parece bastante Absurdo Que no sé Que con toda la gente Que es Que están en Red Bull Y Sheesh En Ubisoft Y tal Y que piensa Todas estas ideas A nadie se le ocurrió Justamente eso Que no se me ocurra a mí Lo entiendo Porque soy un random Y yo me dedico A crear contenido Pero no hay gente Que se dedique literalmente A crear competiciones O a idear tal Y no se le ocurrió Que si yo hago un mundial Yo tengo que tener un patrocinio Y tú puedes tener otro Y por lo tanto No podemos coexistir En la misma escena Como tal Pero bueno Igualmente vamos a ver eso Para que a un lado Vamos a seguir leyendo Dice ¿Qué pasó con la copa mundial De Red Bull Y Sheesh? Dice La primera copa del mundo Estaba programada Para jugarse en el verano de 2021 Según el anuncio de Ubisoft El evento fue pospuesto Y nadie ha escuchado mucho Dice Si es que algo Dice Si es que algo Sobre el evento Desde entonces Bueno aquí la traducción La verdad es que un poco De American Chili Como tal el evento fue pospuesto Literalmente nunca dijeron nada O al menos eso recuerdo ¿Vale? Porque Joder Siempre he estado bastante atento A todas las noticias Que ha dado Rainbow Sheesh Como tal En todas sus redes Bueno Más bien Sobre todo en Twitter Pero nunca han dicho Nada sobre retrasar eventos O retrasar cosas Es decir Esto lo tuvimos como noticia Como ya habéis visto En septiembre de 2020 Pero Como habéis visto O sea Yo creo que en todos estos años O sea En estos dos años Prácticamente que llevamos No mantienen una sola noticia De que Oye gente Seguimos pensando en esto No, no Que también no hemos escuchado nada Dice por aquí ¿Qué fue la Copa del Mundo de Rainbow Sheesh? Dice La idea era simple Hacer que los mejores jugadores De Rainbow Sheesh De todo el mundo Jueguen en sus países de origen Y tengan una competencia En el verano Lejos del Six Invitational Claro Hoy vamos a tener En teoría que esto hubiera sido Cada cuatro años En plan como Igual que se hace una Olimpiada O un campeonato Sí O un mundial ¿Vale? De fútbol y tal Podríamos haber tenido Cada cuatro años Como ya sabéis El Six Invitational Se hace en marzo Es decir Se hace en pleno invierno Por así decirlo En Canadá Y esto se haría justamente En el otro clima Es decir Justamente en verano ¿Vale? Dice La idea era un poco extraña Ya que la mayoría De los equipos de Rainbow Sheesh Ya están divididos Por nacionalidades El ciudadano francés Y es estrella de la NBA Tony Parker Iba a ser el embajador del evento Y los miembros de la comunidad local Están programados Para ser nominados Como administradores De las diversas comunidades A ver Aquí dice Que dice Esto era un poco extraño Porque ya de por sí Todos los equipos Están divididos como tal ¿Tiene razón? Sí Entre muchas comillas Porque por ejemplo Me pongo un ejemplo De aquí de España Hay equipos para el National Que obviamente Todos son españoles Puede haber alguna Que otra nacionalidad Pero en resumen Son todos españoles Si este equipo pasa A Challenger Y luego este equipo Pasa a Proliga No deja de ser Un equipo completo en español ¿Vale? Igual que ocurre en muchos Otros países Aunque luego puede ocurrir Mises Como ocurrió en su momento Con Penta o G2 Que eran Pengu Creo que era finlandés Si no recuerdo mal Luego estaba Goga Que era español Luego había otro Que era de no sé dónde Es decir Que había un poco de mix Como tal Igualmente Para mí esto hubiera sido Una gran oportunidad Ya no solo para Joder Para el tema del Del Rainbow Six Siege A nivel mundial Sino más bien Joder Para España Que siempre estamos ahí Como a la cola de todo Y somos ahí Un referente para muchas cosas Pero siempre nos dejan Muy de lado Pues oye Los mejores jugadores De España Hubieran sido aquí elegidos Para hacer este mundial Pero No se pudo Dice ¿Volverá la copa del mundo De Rainbow Six Siege? Dice Desafortunadamente La copa del mundo Nunca despegó Y es poco probable Que regrese Dice Nadie sabe Cuando volverá La copa mundial De Rainbow Six Siege O si volverá Ya está eclipsado Por el resto de calendarios En el circuito global Y ahora tiene Dos años de retraso Esto realmente Es una mala noticia Es una pésima noticia De hecho La verdad Porque si os vais a la web Como tal Vais a encontrar solamente esto Vais a encontrar mucho más Con respecto a todo esto La verdad Pues mira Aquí justamente lo pone 10 de septiembre de 2020 Me parece un poco feo Y esto ya lo he dicho muchas veces De que Rainbow Six Siege Como tal Anuncie una cosa O diga algo Prepare algo Y que luego no salga Absolutamente nada de ahí Vale Y que luego No es que no salga nada Es que encima ya Como que se olviden de eso Vale Como pasó en este caso Con World Cup Que es el mundial De Rainbow Six Siege Como ya he comentado Que dijeron que ibas a Sacarlo para tal Y que no olvidaron Decir muchas cosas Vale Igual que ha ocurrido Con otras Otras tantas ideas Otras tantos objetivos Que han dicho De decir Oye A finales o en esta época Vamos a tener tal Y luego se callan Y desaparecen Vale No sé gente Que opinas al respecto De todo esto Yo creo que como tal No vamos a tener esto nunca La verdad Porque no sé Que hayan pasado dos años Y no hayan tenido Literalmente nada Pues muy buena señal No es Sinceramente Que sacan esto En plena pandemia Y joder Que además que tío Es que me parece Muchas veces Depende humo Lo que hacen Es decir Estamos en plena pandemia Porque como ya he dicho Al menos en España La pandemia Es decir La cuarentena empezó En marzo de 2020 Esto lo anuncian Muchos meses más tarde En septiembre del mismo año Tío Obviamente la pandemia Va a seguir En plan no sé ¿A quién se le ocurrió La idea de hacer esto? O sea No me digáis Que ahora mismo Vais a cancelar esto Por la pandemia Por el COVID No Porque ya hay muchísimas Competiciones a nivel mundial Que están haciendo De hecho El mes que viene Para que no lo sepa Se va a celebrar El primer evento Con asistentes De Rainbow Six Que va a ser El Six Major De Carolina O Virginia No lo sé Va a ser en América Como tal Pero bueno Va a ser el primer evento Presencial Después de dos años Porque el último Si no recuerdo mal Fue el de Canadá 2020 Six Invitational Que por suerte fui La verdad Yo agradecido papá Solo que en este caso Pues bueno Va a ser el evento presencial Y es decir Va a ser un evento Con público Va a poder asistir público Y oye Si se celebran eventos De este estilo ¿Por qué no viene Este Esta competición? Joder Literalmente sería La más tocha De Rainbow Six Siege Y creo que sería Joder A nivel competitivo Creo que sería La noticia más importante Del competi Y ya no solo a nivel De Rainbow Six Siege Sino a nivel De mundo eSport De videojuego Porque es así La verdad No sé cuántos O si actualmente hay Algún tipo de Juego que haga mundiales Como tal La verdad Pero bueno gente Me dejo ya de charla por aquí Dejadnos comentar ¿Qué opinas al respecto De todo esto? Del tema de World Cup Si creéis que algún día regresará O sea Me han dicho que empezará Yo creo que no Que esto fue una idea Bastante chula Pero que simplemente fue eso Alguien se le ocurrió un día Esto Y decidió hacerlo Y bueno Pues tampoco lo pienso demasiado Porque No han pasado tantos años La verdad Mi gente Un placer Nos vemos en el siguiente video Con más y mejor Eso sí Yo diría que Viva España Claro que sí Yo Ahí siempre con España Pero bueno En este caso No se va a poder Gente Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más videos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último video Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo Te veo